Se encuentra a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y bajo investigación de la Policía Judicial del Estado, dos personas que se encuentran acusadas por el robo de una motocicleta. El comandante en la plaza dijo que ya están siguiendo algunas líneas de investigación para integrar el expediente y ponerlo en manos de la autoridad ministerial para que continúen con el procedimiento ante el juzgado penal. Tenemos ahorita aquí en los separos de esta corporación a dos personas, el primero de nombre José Ismael Mex Peña y Luis Carlos Jerónimo Gómez. Ellos están por el delito de robo, fue una motocicleta de la marca Yamaha, tipo Kripton. Ellos ahorita ya están aquí en los separos, se abrió la averiguación previa a 204 del 2010 en agravio de Edgardo Alejandro Aguilar Arias. Ahorita tenemos un proceso de 36 horas que nos da el Ministerio Público para que nosotros podamos rendir el informe correspondiente, las pruebas suficientes para que estas personas en su momento, si hay elementos suficientes, sean consignados al juez, a la cárcel pública por este delito. Aunado a eso también estamos trabajando en las averiguaciones previas que tenemos pendientes por robo, son denuncias que pone la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos, a ver si no están relacionados en más averiguaciones previas por este delito. Desde que llegué aquí a la isla, bueno, una de las preocupaciones que tenía muy pendiente era eso, no atacar el delito de robo de moto aquí en la isla. Abundó que este mes la estadística de robo de motos ha disminuido considerablemente, ya que meses atrás el número de motos reportadas como robadas eran entre 25 y 30, y en este julio no se han rebasado las 10, por lo que continuarán trabajando para evitar más casos de este tipo. Con mi compañera estábamos checando las estadísticas de este mes, el mes pasado cerramos, cerraron, bueno, yo a mi llegada llegué el primero, cerraron con 32 denuncias de robo de moto. Al día 20, que fue que estuvimos checando, teníamos creo que 5 denuncias por robo de moto. Bueno, si hacemos cuentas ahí es bastante la diferencia, ¿no? No se descarta que, bueno, faltan todavía 8 días para que termine el mes, pero bueno, esperemos que no nos vayan a pegar ahí, no creo yo. Pero en ese sentido sí estamos trabajando bastante fuerte, ahorita tenemos a dos personas ahí, de las cuales, así como ellas, cualquier persona que cae por un delito de robo siempre se les cuestiona, se les investiga si tiene antecedentes, si han estado involucrados en otros robos anteriormente, entonces en ese sentido, pues, sí avanzamos ahí, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.